La flor humana que corté El rocío de mis mañanas ya sin ti no la han bañado Porque los rayos de mi sol allá en su frente no han brillado Porque el furor de la tormenta de mi amor se está clavando Ay, alarma, me está quemando el sol Cantente de mi olvido, mi semana mayor Se quedó sin domingo Ya no canta el turpial Para alegrar su nido Alarma Ay, alarma Me está quemando el sol Cantente de mi olvido, mi semana mayor Se quedó sin domingo Ya no canta el turpial Para alegrar su nido Alarma Ay, alarma No canta el turpial No canta el turpial No canta el turpial